¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que creo que esta es una de las mejores que tiene A mí personalmente cuando lo jugué hace muchísimo tiempo Porque este juego tiene muchos años Creo que salió en el 1997 aproximadamente Es un juego muy antiguo, jugué hace mucho tiempo Pero igualmente creo que la historia merece muchísimo la pena Los gráficos son, a ver, son gráficos entre comillas malillos Pero evidentemente La verdad es que no están nada mal para la época en la que están O sea, podrían aguantar un poquito Sí que estaréis viendo la resolución más pequeña, eso está claro Pero he puesto el layout este a los dos lados Para que más o menos a ver si os gusta así Si no cambiaré el layout, lo pondré un poquito más oscuro Por si os molesta un poco que sea tan claro, tan blanco Y creo que nada más, no me dejó nada por decir Si escucháis un poquito ruido de fondo lo siento Porque es que hoy es día de reyes Y la gente está por ahí con la cabalgata y todo eso Y creo que no me olvido decir mucho más Simplemente que la historia es fantástica Va de autómatas y cosas de estas Es algo que me fascinaba Además me acordé mucho de este juego Me acordé muchísimo de este juego Perdón, que le estaba dando un sorbitado al T Me acordé mucho de este juego Porque yo de pequeño, cuando era más pequeñito y tal Siempre para reyes me he pedido unos legos Porque me encantaba la construcción Me encantaba todo el tema de este robot y cosas así Y pues bueno, este juego es un poco de eso De juguetes automáticos y todo eso Me molaba mucho el tema Y cuando lo jugué en su día me flipó La segunda parte tengo que decir que no la he jugado Pero viendo un poquito, he leído por ahí y tal Y se supone que es igual de buena o más que la primera Así que si os gusta este juego, pedirme que suba al siguiente Y sobre todo, decirme en los comentarios si queréis este juego Si no, buscar otra alternativa Pero por favor, no me hagáis subir a una serie Que luego no vais a ver nadie, ¿vale? Porque creo que sería una pérdida de tiempo para mí y para vosotros Y sobre todo impediría el crecimiento del canal Que es algo que no quiero en ningún momento, ¿vale? Así que nada más, me he enrollado muchísimo Pero creo que era necesario esta pequeña introducción Porque ya os he dicho, es un juego que nos vamos a tomar un poquito con calma Creo que son unas 12 horas de juego más o menos Intentaré hacer capítulos medianamente largos Para que tampoco sean muchísimos episodios Y creo que nada más Vamos al lío Catarsis al micro Siéntense Y disfruten Es fantástico Me encantan las... Venat Sokal, ahí están Me encantan las aventuras gráficas Y es uno de mis géneros favoritos Diría que es mi género favorito El segundo quizás serían los plataformas O con los hack and slacks Estarían ahí Y sobre todo disfrutar La música es muy buena La ambientación es muy buena Y bueno, me voy a callar para que Veamos un poquito la introducción juntos Y a ver qué tal os parece ¿Qué tal os parece? No te dios No te dios Me haré Yo me pregunté Lo que ven ¿Qué tal os parece Bien, pues aquí empieza el juego Esta es nuestra protagonista, la que hemos visto al principio Cogiendo el abrigo y todo este tema Bueno, es una aventura clásica totalmente Va a ratón y todo esto También me gustaría un poquito hablar sobre las aventuras gráficas en general Durante este, digamos este Este Wall Throat, o como queréis llamarlo Tengo que decir que no me acuerdo de muchísimas cosas del juego Es evidente porque lo juego hace mucho tiempo Pero bueno, la verdad es que creo que es bastante sencillito En el tema de los puzzles y tal Es más que nada de historia, que es bastante divertida Y como veis, pues bueno, gráficamente A ver, evidentemente de hoy en día queda un poquito atrás Pero yo creo que en su día está bastante bien Por lo que podréis haber visto Me estoy escuchando música de fondo a tope No sé si es que la estaréis escuchando vosotros, pero bueno Vale, pues bienvenidos a Valedilen La capital mundial del juguete automata Deja seducir por el marco incomparable de Valedilen Esta pequeña ciudad escondida en un valle de los Alpes Y por la manufactura Vorarlberg Cuya destreza excepcional en el campo tan particular De la automata Y del juguete mecánico de lujo Es el origen del renombre mundial de Valedilen Tengo que decir también que es un juego muy bien traducido Para la época en la que está Porque normalmente Los juegos de esta época parecieron una mierda Traducidos, la verdad Pero este está bastante bien La familia Vorarlberg Desde hace más de 800 años Ha sabido perpetuar y perfeccionar una artesanía inigualable En esta disciplina tan particular de la relojería Que permite infundir vida a los complejos enredos de engranajes De los que están hechos los autómatas Sus increíbles y maravillosas creaciones Han suscitado la admiración de pequeños y grandes Que venidos de toda Europa Se disputaban la oportunidad de procurarse Uno de estos fabulosos juguetes Una destreza en igualdad El corazón de un autómata mecánico es su motor Un mecanismo musical pone en movimiento Una serie de ejes a través de las ruedas dentadas Sobre estos ejes hay unas levas Estas últimas tienen su forma de la memoria de los movimientos Y dirigen todo el conjunto de varillas Que van a activar los gestos a los extremos Bueno, si creéis Vamos a leerlo todo porque ya lo he dicho Esto con calma me apetece La fabricación de un autómata comprende tres etapas El modelado, la maquinaria y el vestir Lo que implica el conocimiento o la participación De una veintena de profesionales En su apogeo la manufactura Vorarlberg Contaba con cientos de empleados en los diferentes talleres Mecánicos, relojeros, escultores, modistas Los autómatas Vorarlberg son reconocibles Entre todos gracias a dos factores comunes Su alto grado de perfección Y la llave para dar los cuerda Con su forma tan característica Como veis esta es la forma de la llave Todo esto, aunque parezca una tontería Que lo estoy leyendo y decís Vaya peñazo, no Esto es muy importante porque luego seguramente De cara a diferentes puzles Tengamos que fijarnos en detallitos como este Como la forma para saber Que son autómatas específicos de esta fábrica Y todo esto Cada modo de helado es estudiado y ensamblado minuciosamente Los más corrientes se fabrican de madera común Los más sofisticados requieren materias más preciosas Como la madera de Lébano de Madagascar Incluso frente a la competencia asiática Los Vorarlberg no han accedido jamás a la tentación Del automata eléctrico Prefiriendo seguir explorando Los caminos misteriosos del movimiento mecánico perpetuo Una destreza ancestral ¿Cuánto camino recorrido entre los simples Madrientas articuladas de antaño Y estos seres casi dotados de razón Han sido las últimas creaciones de Vorarlberg? Los primeros testimonios de la fabricación De juguetes mecánicos en Baladilén Se remontan al siglo XIII Si, en esta época no podemos hablar de una verdadera industria Parece que el renombre de Herman Vorarlberg Que había ya conquistado la corte del emperador Bueno, archivos de historia, no se que, tal, tal Bueno, esto creo que no será tan importante, de hecho El artesano H. Vorarlberg No sabemos quién es Y un servidor presentado por su marioneta Creo que no sabemos aún quién es, ¿no? Y un servidor presentado Presentando sus marionetas al emperador ¿Vale? Esto es, digamos, el primer Vorarlberg Que presentando las marionetas al emperador de la época Vale, ahí está la última página Hay que esperar hasta el siglo XV Eh, perdón, XVII Para que nazca, bajo el impulso de Charles Vorarlberg La manufactura de juguetes mecánicos Y de marionetas Vorarlberg Y con el verdadero arranque De la actividad industrial del valle A partir de ese momento La reputación de Baladilén Y sus famosos juguetes Nunca va a parar de intensificarse Charles Vorarlberg Ahí está Con el muñeco este que da Da bastante miedo, la verdad El camino crucial del siglo XIX al XX Marca la edad de oro de Baladilén Todavía tenemos como testimonio Los magníficos edificios de la fábrica En las principales casas de la ciudad El renombre de los Vorarlberg Que ha cruzado los océanos En todas partes son enviadas Estas relaciones tan refinadas Y muchos compradores consideran Que sus autónomas Poseen vida propia Perdón si me trago un poco Porque es que tengo la voz Un poquito también regulera Desde el final de la segunda guerra mundial El destino de la manufactura Está a manos de Anne Vorarlberg Anna Vorarlberg Hija de Rodolf Última y única descendiente De esta prestigiosa línea de artesanos Esta mujer admirable Ha conseguido sortear el viraje De la posguerra Y ha sabido dar a su impresión Un nuevo impulso La creación de las verdaderas obras de arte Dirigiéndose a un público De entendidos y de apasionados Los retómatas Vorarlberg Se convirtieron en piezas únicas Ya que su maquinaria mecánica Es de una invención Y de ingeniosidad Inigualada en nuestros días Ahí está Rodolf Vorarlberg Que dirigió la... Bueno, se lo ha dejado Anna Vorarlberg Si os habéis fijado Alguien ha muerto Y si os habéis visto un poquito El... Si habéis mirado un poquito La verdad es que no tengo ánimos Para llevar la maleta Vamos a ver quién puede ayudarme Hombre, a lo mejor tienes el potorro Un poco gordo También te lo voy a decir Porque Manda leche no querer ni subirte la maleta Pero bueno Bueno, como digo Aventura bastante clásiquita Pillamos esto Esto es un poco también tutorial Tampoco esperéis que haya mucha historia Cogemos la llave La utilizamos Esto es lo de siempre No tiene mucha... No tiene mucha historia La verdad Creo que le puedo montar Ahora sí Mola un montón Todo el juego Va con forma puzles Así pequeñitos Que son bastante sencillitos La verdad Algunos más complejos Que este evidentemente Y también es muy de agradecer Que esté completamente traducido Al castellano Que es algo que tampoco Era muy habitual Vale El sistema de conversaciones Que tiene Bueno Digamos serias Algunas variantes Pues bastante simple Tienes aquí la... Kate Walker Que no está perdón con eso Claro que sí Su habitación es la número 6 Claro que sí Gracias ¿Me ayudas? Sería un favorazo Debe perdonarnos señora Walker Por no cumplir con nuestros deberes No es frecuente tener clientes Si olvidan los buenos modales Parece que viene poca gente Entonces Es usted la americana Entonces es verdad lo que dicen Que viene a comprar la fábrica ¿Quién sabe? No fábrica Casa de Ana Casa de Hans Ana Ana Boralberg Que hemos dicho que... Que hemos dicho que... Bueno, hemos leído Que ha muerto No creo que nuestro pueblo Le haya hecho buena impresión Debe entenderlo Hoy estamos de duelo Acabamos de enterrar a la señorita Ahí está Acaban de enterrar a la señorita Ana Pero Hans no ha muerto Hans lejos Ana cuenta a Momo Ana quiere mucho a Momo Es un poco raro El amigo Momo Deja de molestar a la señora Venga Desaparece Que no te vea más por aquí Se va por ahí corriendo Mola un montón el sonido de tormenta Eso es del juego Todo el mundo quiere mucho la fábrica parece Con sus manos, señora Ana Ana Boralberg Se ha muerto Correcto Coño La carroza esa con autómatas Que ha visto pasar Era de Ana Boralberg O eso ponía en la... En la cinta ponía Ana Si no me equivoco Ahí está la habitación número 6 Te lo remarcan bien Para que quede claro Esta es su habitación Esperamos que sea de su gusto Señora Walker Mola Pues bueno Como he dicho Este está en la primera parte Ahí segunda parte Y en teoría en este año Bueno este en teoría No está prácticamente confirmado 100% Va a salir la tercera parte Ahora mismo están humillados Hace muchos años Que no viene nadie Mola, mola, mola mucho disfrutar De un juego traducido así Hace mucho tiempo Que no hacen aventuras gráficas Traducidas al castellano Y es una pena La verdad Me encantan Me encantan las aventuras gráficas Y hace mucho tiempo Que no puedo disfrutar una Tranquilito Escuchándola Es como No sabría deciros Una diferencia real Entre una aventura gráfica Y un libro Es espectacular No me gusta leer Pero me encantan las aventuras gráficas ¿Sabes? Me gusta mucho tener La posibilidad de vivir Un libro, ¿no? Digamos 16 de abril de 2002 Hombre, pues Puede ser que lo hubieran hecho Hace menos años A lo mejor por eso Está tan bien hecho, ¿no? Y traducido y eso No sé Para Kate Walker De From Edward Marson Esto nos ha molestado traducirlo Del bufete Abogados Kate, le confirmamos Que nuestro cliente La Universal Toys Company Desea ardientemente Concluir en estos días Las transacciones Que deben conducir A la adquisición De la fábrica Boralberg Contamos con sus Innegables cualidades Como abogado de empresa Para llevar a término Las negociaciones Junto a la señora Ana Boralberg La actor propietaria Hombre Creo que con Ana Boralberg Ahora mismo Vamos a tener pocas posibilidades De conversar Pero Podríamos intentarlo Me permito recordarle Que la Universal Toys Company Es una multinacional Que posee el monopole Del mercado del juguete Así pues Es para nosotros Un cliente de gran importancia Y para la señora Boralberg Una oportunidad inesperada De nueva compra De su manufactura Lo que no dudará En recordarle Si cambiará de opinión En el último minuto Al ir a firmar El compromiso de venta No dudo que sabrá Mostrarse digna De mi confianza Edward Marson Vale Debería avisar a Marson De que ha muerto La señora Boralberg Si no estaría mal Espero que esto No complique el caso No me veo quedándome Aquí mucho Pues me parece Que te queda un ratito Bueno De momento Como digo Es como siempre La introducción Es como las primeras páginas Es como las primeras páginas De un libro Que siempre pues bueno Te cuentan un poquito La historia Que está pasando Es importante Son importantes Vale Pues no necesitas ir allí Son importantes estas páginas Porque te explican Te ponen situación Y son las que te meten En la historia Que es muy importante eso O sea Que un juego te meta En la historia Es muy importante Y sobre todo este tipo Y esto es lo que se dedican a hacer La verdad es que no me acuerdo De prácticamente nada del juego Y eso me alegra Porque así voy a poder vivirlo Digamos De nuevo Y debería buscar un teléfono ¿No? De hecho Sí De hecho vamos a Vamos a ir directos Hacia donde creo que tenemos que ir ¿Vale? Porque creo que va a ser lo más lógico Lo malo Entre comillas De estos juegos Por ejemplo Es que no tenían realmente Ningún Ningún aliciente de exploración Eso es lo único tal Pero bueno Al ser una aventura gráfica Tiene sentido Porque lo lógico Es seguir La aventura Como tal Vamos a preguntarle Por un teléfono ¿Qué te pasa? Le has dicho Si como un poco preocupado Ana Vamos a hablar un poquito Sí Más o menos En realidad No mucho Era una gran señora La queríamos mucho Si no la conocías Estás diciendo Que no la conocías Casi Automata Hombre unos cuantos Sí Infeliz Mira que traer de robots A los autómatas Cierto No es lo mismo Que un robot Si quieres ser bien recibida Por aquí No vuelva a pronunciar Esa palabra ¿Cuál es la diferencia Entre robot y automata? La verdad Es que no sabríamos Exactamente Mola porque se ofenden Pero realmente No tienen ni idea ¿Quién era el muchacho Que estaba aquí dibujando antes? ¿Su hijo? Que Dios me proteja No en absoluto No es un mal chico Más o menos Tonto en la cara El tonto del pueblo No me está diciendo Que era tonta La otra ¿Y Hans? ¿Quién es Hans? Debe ser el hermano pequeño De Ana No hablaba de Hans Boralberg Era el hermano pequeño De Ana Boralberg Pero murió hace mucho tiempo Nosotros no le conocimos Siquiera Entonces es raro Que haya hablado con él Vale Pues nos vamos Ahora me voy a ver Mi habitación Desde luego Desde luego ¿Debería haber un teléfono En mi habitación? No En teoría Debo buscar un teléfono ¿Verdad? Para Ah vale Calla Ya está Aquí tenemos el teléfono móvil Oficina Mamá Olivia Dan Debe ser oficina Vamos a llamar Mola Esto mola Lo del teléfono Está guay Sí Send Supongo Es el llamar Marson y Lormon Dígame Con el señor Marson Por favor De parte de Kate Walker Un momento Esta musicota Aquí de oficina Luego miramos un poquito Aquí lo que Lo que hay en el suelo También Que creo que es interesante Hola Kate Bueno cuéntame ¿Qué tal va? ¿Nuestra suerte? Bastante irregular He llegado a Valadilén Ha surgido un pequeño Contratiempo Señor Marson Me temo Pequeño Sí La señora Boralberg Ha fallecido Vaya por Dios Pero habíamos previsto Esta triste posibilidad Y creo recordar Que no tiene herederos Como que no lo sabían ¿Sabes? Sí, es verdad Pero ¿Cuál es el problema Kate? Póngase en contacto Con su notario directamente Ahora le pido a mi secretaria Que le mande por fax Los datos Y una carta de presentación De parte del bufete Muy bien señor Marson ¿Petardos? ¿Por qué petardos? Ahora tengo que dejarla Kate Téngame al corriente Yo Eso sí que lo estaréis Escuchando los petardos Eso vamos Está más seguro Que segurín Estoy por parar un momentito Para que no escuchéis los petardos ¿Vale? Voy a parar un momentito Ahora vuelvo Vale Creo que un cuarto de hora después Han parado con los petardos ya Así que vamos a continuar con esto Que he perdido un poco el hilo a lo mejor Pero bueno Vamos a leer el fax yo creo ¿Cómo se leía? Espérate Aquí Consultar Es que esto un poco manual No Esto ya lo hemos visto O Vale Pues ya lo teníamos visto todo ¿Verdad? Vale Cierto Pues venga No, no, no Pero no me tenían que enviar un No me tenían que enviar un fax Conforme O ese es el que he recibido No sé Ahora me acabo de perder un poco Pero bueno Vamos a pillar estas cosas Que ha tirado por el suelo El niño El niño tarado Que bueno De momento parece que está loco Pero seguramente Oh Hmm Hmm Han apierto las piezas Y vamos a intentar colocarlas ¿No? Yo creo A ver si podemos colocarlas aquí Están las marcas puestas Digo yo Que algo tendrá que ver ¿No? Granaje muy pequeño No, no Pero no tiene pinta de que deje colocarlo ¿Verdad? No No deja colocarlo Pues habrá que guardarlo seguramente ¿Verdad? Algo Algo faltará por aquí Ya veremos que es En principio no podemos explorar nada más de aquí Así que volvemos a Pues no sé dónde la verdad Creo que si haces doble clic Corría la mujer ¿Puede ser? Sí Soy yo otra vez Hola Señorita Walker ¿Podemos decir algo nuevo? Ah Misión Por casualidad no habrá llegado un fax para mí Ahí está Ahí está el fax Puede ser Hemos tenido la sensación de oír el timbre ¿Podría comprobarlo por favor señor? Todo el rato dice De seguida señorita Habla mucho en plural Y eso supongo que será un error de traducción quizá ¿O no? Madre mía la mano La tiene súper deformada Uy uy Qué brazo más feo Este no me ha fijado que mal hechas estaban las manos Dios mío Estinado Bueno ya un error de traducción Pero bueno Casi normal Estimado señor Usted no ignora que nuestro gabinete está encargado de llevar a cabo las negociaciones de nueva compra de la manufactura de juguetes y las tomas por al ver Para nuestro cliente de la Universal Soy Company Hoy nos hemos enterado con tristeza del fallecimiento de la gerente y propietaria de la fábrica Señora Anna Vorarlberg Con la que estábamos en negociaciones No dudamos que esta señora os ha confiado en vida las instrucciones que permitan hoy confiar en la firma de esta venta Creo que algo está mal traducido aquí pero bueno Nos permitimos recordarle las perspectivas de recuperación económica que podría suponer la llegada de esta multinacional americana a su región Por esta razón le rogamos que tenga bien recibir a nuestra representante la señorita Kate Walker Le saludo atentamente Edward Marson Gracias A su servicio De nada Eh... Me voy a dar una vuelta por Valadilén Hasta luego Me gusta que te digan donde tienes que ir porque... Venga hasta luego Compañero Coge el abrigo si eso antes que te vas a resfriar hija mía Aunque me parece a mi que no vas a cogerlo ¿verdad? Y eso que está lloviendo y todo A lo mejor la palabra de llover ya Por lo menos Podemos dar una vuelta por Valadilén De verdad es que el pueblo es la leche O sea, han molado muchísimo Es super... Como está ambientado es que es brutal A mí... Así estética Tampoco voy a decir steampunk Porque no es realmente steam No me digas, señor. Mi respeto, señora. Qué agradable. Era una señora. Un viejo verde ahí. Papá paseando por nuestras queridas callejuelas. Siéntese un poco aquí conmigo, para que podamos hablar algo más. Podría ser su hija... Bueno, podría ser su nieta. Sí, parece que se ha ido un poco a la mierda, ¿verdad? El pueblo en general. Ah, nuestra querida Baladilén no es lo que era. Este, música de repente, así como de tensión. El pueblo del valle tiene que ganarse la vida, claro. No se les puede recriminar por ello. Hay que saber vivir los tiempos que nos tocan. Y no sería la fábrica Bor al verla que les diera trabajo. Vivir al margen del mundo cuesta caro, créame eso. Y sin embargo, ¿es un pueblo tan pintoresco? Sí, es genial. Es evidente que usted no es de por aquí. Y le deseo que tenga un buen día, señorita. Esa ven ahí súper, súper nazi. Se nota que usted no es de por aquí, ¿sabes? Se ha tomado por culo. Vete. Vete y no vuelva, si puede ser. El agua está un poco regular hecha. Me recuerda muchísimo al agua de... De un juego que jugaba yo también en ordenador. Así, más joven. Que era el Comandos. Y me recuerda mucho al agua de Comandos, la verdad. No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. Prefiero volver cuando haya terminado el funeral. Vaya, podríamos entrar, ¿no? Y a ver si hay alguien relacionado con ella que pueda atender a nuestras súplicas, ¿sabes? En plan... Oye, si aquí se acaba de morir, yo que sé. X, ¿no? Tu... Yo que sé. Tu prima o lo que sea. Venimos de aquí a comprarle la fábrica, ¿sabes? En plan súper cabrón. Valde. Si no es por este lado, debe ser por el otro. O sea, eso está claro, ¿no? Creo que es bastante obvio. Este episodio a lo mejor no es tan largo porque quiero también que me digáis un poquito vuestra opinión sobre la serie. Si os gusta y tal, los juegos así, aventuras gráficas. Sinceramente, darle una oportunidad, ¿vale? A lo mejor aún ha habido mucha... mucha chicha porque acaba de empezar el juego. Pero yo creo que merece la pena totalmente. Vamos a venir aquí que esto parece la fábrica de... de autómatas. De hecho, tiene pinta, ¿verdad? Hay como un señor ahí. Parece que falta algún elemento para que funcione. Sí, tiene pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Vamos a darle cuerda a esto, a ver qué pasa. No, clarísimamente falta algo, ¿eh? Aquí hay algo que necesitamos. Parece que falta algún elemento para que funcione. Sí, pues vamos a tener que buscarlo. Venga. Bueno, lo típico, ¿no? Lo que digo yo siempre de las aventuras gráficas. Pequeños puzzles, pero bueno. No, no. Este juego si peco de algo, seguramente es de la facilidad de los puzzles que tiene. Y eso pues, bueno, a lo mejor le paso factura de cara... Pero también se hace mucho más llevadero el juego y eso yo lo veo bien, la verdad. A menos en esta época que... No necesito ir allí. Esto era un juego relativamente largo para esa época, la verdad. Boulangerie, pastillerie. Se nota que el creador es... Están todos ahí. No pasa nada. Es por el fallecimiento de la señora Boralber. Todas las tiendas están cerradas. Decisión del ayuntamiento. Vuelvo mañana. Mañana ya no estaré aquí. Mala suerte. Exacto. Vaya. Nosotros nos tenemos que ir mañana ya. Que... Que vería ha sido el paso por aquí, ¿verdad? No necesito ir allí. No, tampoco es como que... Tampoco es que puedas, ¿sabes? Realmente. Lo malo es que si clicas tres veces en vez de dos... No sé por qué no funciona. Es un poco raro, ¿verdad? No necesito ir allí. Bueno, si no necesitas ir a ningún sitio, vuélvete a casa ya, ¿eh? Ya te lo digo. Me estás tocando un poco las narices. ¿Aquí hay algo? Y ahí también. Hay como un periódico. Ahora lo cogeremos. Este mecanismo se ha atascado. Hombre, está ahora que bajarle la cabeza o algo, ¿no? Parece que falta algún elemento para que funcione. Me estáis jodiendo, ¿eh, la vida? Ahora. ¿Qué coño? Ah, vale. Tiene que leer algo, ¿verdad? ¡Cómo mola, tío! Brutal, ¿eh? Molan muchísimo los mecanismos, tío. Es... Es como súper, no sé... Bueno, automata, ¿no? Tal cual. Pero me mola mucho. Me mola muchísimo, tío. La temática esta. Es que es flipante. A ver, ¿qué nos han dado? Valedilen llora a su dama de corazones. La Gaceta de Valedilen. Rindamos hoy homenaje a Ana Boralberg, que murió apaciblemente ayer en su casa a la edad de 86 años. Una gran dama dedicó su vida a su empresa y a nuestra comunidad. Mujer de hierro de extraordinaria energía permitió el diseño de autómatas que continúan siendo el orgullo de nuestro baile. Pero también fue una mujer de gran corazón cuya generosidad y bondad marcaron a todos los habitantes de Valedilen. En este triste día, el señor alcalde ha declarado en honor de la señora Boralberg un día de luto municipal. Sus funerales, oficiados por nuestro párroco, se celebran esta mañana a las 10 horas en la iglesia del pueblo. Ecología. En señal de la protesta, se le da la manera de las pastas. Partuda. Vale. A la que se... Presa del Spiet, a la que se acusa de haber perturbado el hábitat natural de las currucas azules. Ha sido necesaria la intervención de la guardabosca para dispersar. No sé, creo que no es muy importante esto. Resacas crónicas, falta de energía, no espero más. Vale, me da igual esto. Con la muerte de Ana Boralberg pasaba una verdadera página de historia de Valedilen. Esta mujer institucional que ha presidido el destino de la fábrica Boralberg desde hace más de 50 años. Deja un vacío más, aun cuando su separación parece suponer la de su fábrica de autómatas. Motor económico de nuestra aldea. Y no podemos ver a partir de a esta dama sin pensar en la inquietud en el futuro de nuestro valle. En estos últimos años, el lugar preponderante que ocupa nuestra sociedad de consumo, la automatización electrónica, la informática, los videojuegos, han hecho... Curioso guiño. Han hecho que la mecánica tradicional se vuelva obsoleta y se arrinconen los juegos de resorte. A falta de una rentabilidad económica moderna, esta tecnología está cayendo progresivamente al desuso. Y habría sido así si la manufactura Boralberg no hubiera sabido mantener una destreza de renombre. Permitiendo así a Valedilen reservar una actividad... Preservar una actividad industrial. Ahora bien, hoy este equilibrio acaba de perderse y mañana no es alentador. Entonces nos debemos alegrar de la nueva compra de manufactura por parte de una multinacional americana. ¿No dice Valedilen también adiós a su alma? Hombre, es algo interesante, ¿no? Es un debate interesante. Porque sí que es cierto que cada vez los juguetes, digamos, mecánicos se llevan más en desuso. Pero sí que es verdad que tiene una especie de magia bastante interesante. A mí personalmente me molan bastante los juguetes mecánicos. Prácticamente todos. Y creo que, no sé, que es una manera bonita de jugar, sobre todo para los más pequeños. Que a lo mejor algo electrónico es más fácil que lo rompan y quizá no saben apreciarlo tanto. Yo creo que se lo pueden pasar incluso mejor, como digo, con un tipo de jugueta, a lo mejor, más mecánico. Pues no sé, ¿qué podemos darle? Pillamos el folleto para utilizarlo, a ver si podemos dárselo. No, esto no es. Bueno, puede ser un poco en plan ir a ensayo y error. Aunque tiene toda la pinta de que... A lo mejor este sí que es, ¿eh? Pues se ha dejado dárselo. Este es el fax. Ah, muy bien, lo puede leer el desde ahí. Qué bueno. Como mola. Como mola. Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? En el siguiente episodio veremos un poquito qué pasa por aquí. Veremos cómo continúa la historia. Como digo, tomároslo como una novela. Tomároslo el café conmigo, por favor. Y así, poco a poquito. Aunque bueno, a la hora que lo suba seguramente será el café ya del postre. O bueno, podéis tomarnos un yogur en vez del café ya. Porque me parece a mí que a la hora que va a subir esto va a ser tarde. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo el primer episodio. Por favor, decirme, o sea, inédito feedback de esta serie sobre todo. O sea, es sumamente importante. Necesito que me digáis si queréis esta serie o no. Porque no quiero volver a subir una serie como Bioshock Infinite que al final no os gustó a muchos y tal. Y no me gustaría, la verdad. Aunque este es un juego que le tengo mucho cariño. Puedo entender que a lo mejor a la gente no le guste, ¿vale? Yo lo puedo entender completamente. Así que ya sabéis, por favor, decídmelo. Bueno, si os ha gustado, evidentemente, dejad un like. Si no estáis suscritos ya he venido porque este juego, yo qué sé, o lo habéis jugado en vuestra infancia. Y lo que sea, y habéis pasado por el vídeo, pues podéis darle a me gusta, a suscribiros. Ya que habéis llegado hasta aquí, pues eso es que os habrá gustado un poquito el episodio, al menos. Y así podéis estar atentos a los siguientes episodios. Y nada, lo que digo, no me salís en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.